Fin de semana Cartoon Cartoons Fin de semana Cartoon Cartoons ¿Eso es todo? No, no. ¡Es todo! T SaaS Todo es nuestro Todo es un reposo Cuidado con el cabello Bienvenido al fin de semana Cartoon Cartoons Un fin de semana entero con tus cartoons favoritos Y yo soy el hombre de tus sueños Jordi Bravo Ignóralo Hoy, además de todos tus cartoons favoritos Tenemos el estreno de nuevos episodios de Ed, Ed y Eddy Un avance de Samurai Jack Y la entrevista con Yendy Tartakovsky El creador de El Laboratorio de Dexter Pero si las chicas superpoderosas están bien en el camarín Y a ver si conozco a esa chica velo El fin de semana Cartoon Cartoons Volverá enseguida con muchos más de tus cartoon cartoons favoritos Por Cartoon Network ¡Guau! Acabo de decir cartoon cinco veces Ahora seis Octubre, el mes de Scooby Es auspiciado por Bimbo Siempre rico, siempre fresco ¡Hola! Aquí estoy otra vez Trabajando muy contento Para que todos los días Ustedes tengan pan fresco en casa Cuando uno ama lo que hace como yo El tiempo pasa volando La vida con pan bimbo Es buena Siempre rico, siempre fresco Trabajando muy contento ¡Qué veo! ¡Una tumba antigua! ¡Una trampa! ¡Cientos de momias de malvavisco me rodean por todas partes! Los Froot Loops de Kellogg's han sido invadidos por deliciosas y divertidas momias de malvavisco. ¡Disfrútalas ya! ¡Solo es por tiempo limitado! ¡Demasiado ricas para tenerlas guardadas! ¡Ya es hora de escondernos! Cartoon Network. El mejor lugar para cartón. ¿Cómo escondite? ¡Oh, oh! Creo que ocurre algo. No hay problema, ¿verdad, chicas? ¡Tomen esto, banda ameba! ¡Oye, Mojojojo! ¡Burbuja te quiere dar un regalito! Pero no te preocupes que hay suficiente para todos, ¿verdad, bombón? Oye, mellota, ¿cómo sigues de la lavengitis? No muy bien. ¡Las chicas superpoderosas pueden con todo menos con una angina! ¡Hoy a las 18.30 por Cartoon Network! ¡Sí, bruja te quiere dar un regalito! ¡No! Si lo que busca en Internet son noticias, entre al mundo de CNN en Español.com. El sitio de noticias internacionales más visitado por los usuarios de habla hispana. CNN en Español.com. Le brinda la más amplia cobertura de América Latina y el mundo en su idioma. Los resultados deportivos, el estado del tiempo, las finanzas y las noticias de último momento. CNN en Español.com. El líder mundial en noticias por Internet en su idioma. ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! ¡Esos hombres están en aprietos! ¡Vamos a ver si podemos ayudar! Octubre es el mes de Scooby en Cartoon Network. Octubre el mes de Scooby es auspiciado por Fruit Loops y Bimbo. ¿A los cartoons les gusta ir al cine? ¡Claro que sí! Especialmente en Cinetoon, donde ellos también son las estrellas. Si te gustan los cartoons y te gusta el cine, ¡Cinetoon te va a encantar! No te pierdas nuestra película del sábado a las 9 de la mañana por Cartoon Network. ¡Tú Choco Crispis de siempre! ¡Ahora con delicioso chocolate blanco! ¡Apúrate! ¡Es por tiempo limitado! ¡Qué gran idea! No saben, yo moría por Lucy, pero me daba pena hablarle Yo le decía, búscale en el chat de América Online Ahí está todo el tiempo, bajando música, leyendo chismes, chateando con sus amigas Bienvenido, estás en línea Sí, sí, me conecté fácil y rápido Primero nos hicimos amigos, ahora es mi novia, ¿verdad cuñado? América Online, el internet fácil que te hace la vida más fácil Y ahora prueba gratis América Online, sin tarjeta de crédito y sin compromiso Así de fácil Es la mayor de las batallas Luchan los más feroces guerreros Y será la hora más negra de la Tierra De las montañas del planeta Hasta los más lejanos rincones del espacio El grito se escuchará Y no, para bien o para mal Saldrá victorioso Dragon Ball Z La batalla más feroz del universo De bolsa viernes a las 18 y 30 Solo por Cartoon Network Al sentir placer Los gatos emiten un ronroneo casi inaudible En momentos de tensión Emiten en alta voz Lenguaje obsceno censurable Tom y Jerry Hoy a las 17 Por Cartoon Network ¿Nos permitiría ir a salvar al mundo? Primero terminen el examen Ok Muy... Bien Conoce a Z El robot asesino más avanzado del mundo Es un fugitivo en busca de su creador Proyecto Z De lunes a viernes a las 17 y 30 Por Cartoon Network Hace mucho tiempo Cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra Vivía un joven de cuello largo llamado Pie Pequeño Separado de su familia Su única esperanza para sobrevivir Estaba en un lejano valle Necesitará coraje Valentía Y la ayuda de sus amigos para completar la difícil tarea El viaje a través de la Tierra antes del tiempo El domingo a las 14 por Cartoon Network Cartoon Network presenta Biografía Toon Una visión profunda dentro de las vidas de tus superestrellas de cartoon favoritas Hoy Johnny Bravo Enormes músculos Enorme ego Enorme pelo ¿Quién más podría ser sino Johnny Bravo? Temido por los hombres Cacheteado por las mujeres Esta es su historia Desde el momento que nació Parecía que el destino de Johnny Bravo era que le pegaran Quizás era su facilidad para fastidiar a las mujeres O solo la mala suerte De cualquier manera con el tiempo Esto formaría el destino de Johnny Conocido por su nombre verdadero Johnny Clem Phumper Era un chico débil Flaco Que necesitaba algo que los otros chicos no tenían Entonces un día Mientras caminaba por la calle Trató de usar su encanto Y le echaron un balde de pintura encima Usó de todo para removerla Incluyendo una aspiradora Para cuando terminó La pintura se había secado Y su cabello había quedado parado Con tan solo un vistazo en el espejo Supo que había encontrado lo que necesitaba Muy pronto llegó a ser conocido como Johnny Pelo Grande Y obtuvo la atención que tanto quería Principalmente por parte de los escandalizados vecinos Para protegerse de los buscapleitos Johnny se puso en un estricto régimen De puré de papa Y levantamiento de pesas Muy pronto el chico débil y flaco Se convirtió en puro músculo Y cabello Decidió probar suerte en Hollywood Pero solo conseguía papeles Como escenografía Luego un día Mientras descansaba Johnny trató de conquistar A la maquillista A la chica de vestuario A la peluquera A la amiga de la peluquera A la amiga de la amiga de la peluquera Prácticamente a todas las chicas del set El solo hecho de que un hombre Pudiera sobrevivir tantas cachetadas Patadas, vueltas y golpes Era algo fenomenal Y atrajo la atención del director Muy pronto ese chico flaco de pelo plano Se convirtió en una sensación Excepto por su nombre Los ejecutivos del estudio probaron todo Johnny Macho Johnny Crema de Enjuague Pero nada funcionaba Hasta esta audición ¡Corte! ¡Bravo, Johnny! Eso era ¡Es el show de Bravo, Johnny! Mmm, obviamente arreglaron eso Johnny, gracias por compartir tu talento único con el mundo Nos hace mejores a todos Mantente sintonizado para ver más biografías Tune En el hogar de las más grandes estrellas Cartoon Cartoon Network En instantes Pinky Cerebro Seguido por Bugs Bunny y el Pato Lucas En Cartoon Network ¡Qué aburrido! Necesitamos algo especial ¿Qué tal el especial sabor de Nestlé Sucosos? Crujiendes ojuelas de maíz con un escarchado especial Queremos más Ok, un poco más Porque más sabor es más diversión Nestlé Sucosos es más que más Están atacando la ciudad Llamando a Shogun Racers Prepárense para la transformación Transformar Skis Shogun Vehículo de nieve listo Transformar Jet Shogun Vehículo Aguantico listo Transformar Alas Shogun Vehículo Aéreo listo ¡Ahora sí, muchachos! ¡Vamos a derribarlos! ¿Quién es el poder para ser un Shogun Racer? ¡Paso de sí! ¡Hogun, guarda, amigo! Nuevos Shogun Racers vienen con un cómic coleccionable Solo de Hot Wheels ¡Aaah! ¡Y, suave! ¡Dos! ¡Adriana! ¡Roco! ¡Adriana! ¡Ruco! ¡Roco! ¡Adriana! Pasa en las películas Pasa en la vida Pasa en TNT Pasa en TNT Pasa en TNT No te pierdas un solo segundo de Sakura Car Captures De lunes a viernes a las 16 y 30 solo por Cartoon Network Buenos días, Coraje, ¿dormiste bien? Ven acá, te voy a dar un premio No, 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 no ¡Toma! Has sido tan buen perro últimamente que pensé que te merecías algo muy... Coraje, el perro cobarde De lunes a jueves a las 19 y 30 por Cartoon Network ¡Perro estúpido!